Buenos días colegas desde el Telecentro Solvisión Telecentro, además que pertenece a la provincia más oriental de Cuba, Guantánamo, que ha logrado disminuir los casos positivos de COVID-19 y esto ha permitido flexibilizar medidas sobre todo en el transporte estatal y privado. También Guantánamo se alista para el reinicio del curso escolar en las enseñanzas primarias, secundaria básica y enseñanza media en el próximo mes de noviembre. La periodista Rebeca Frometa tiene los detalles. Cuando los más de 200 infantes regresen, encontrarán muy revitalizado su círculo infantil Nené Traviesa, ubicado en la zona sur de esta ciudad. Tenemos asegurada toda la parte humana, material, financiera, encontramos con la cobertura del personal docente, incluso ya estamos asumiendo la preparación de este personal sin descuidar el cumplimiento de las medidas, todo el protocolo de la parte de salud, que es lo más importante para preservar la vida de nuestros niños y de nuestros trabajadores. En los preuniversitarios, los estudiantes de 12 grados reciben la preparación con vista a los exámenes de ingreso a la educación superior. La preparación que se ha mantenido con nosotros considero que ha sido buena, hasta el momento es suficiente, además que ya las bases estaban creadas debido a que en todo el tiempo de confinamiento estuvimos viendo las videoclases y además del estudio independiente que nunca faltó. Este diseño responde a los objetivos del periodo. Estamos en la preparación de los seminarios integradores que tienen ahora para su evaluación final en las asignaturas de ciencias naturales y en la preparación para las pruebas finales de 12 y posteriormente las pruebas de ingreso que se efectuarían. Mantener las medidas contra la COVID-19 es prioridad en cada plantel educacional guantanamero. Se le hace su pesquisa a la entrada de la escuela, luego en los grupos se le continúa con la pesquisa y los docentes también cuando terminen el tercer turno de clase se realiza la higienización en las mesas de los estudiantes para continuar con las medidas. En cada baño tenemos los pasos podálicos, los lavamanos garantizando con su jabón y su pomo de cloro, garantizando esta higiene dentro de los baños. Y los estudiantes tienen que traer de tres a cuatro masabucos para después que pase el horario de receso, cambiarse y retirarse el que esté en sucio. La secundaria básica también alista al claustro profesoral. Estamos ya insertando a todo el docente, a todo el trabajador de servicio, de apoyo a la docencia en función de este reinicio. El próximo mes de noviembre el resto de las enseñanzas reiniciarán el curso escolar 2020-2021 con mejores condiciones en sus planteles educacionales. A propósito de los 35 años del AHS en Guantánamo, la célula provincial recibe nuevos miembros. Soy graduado de contabilidad y finanzas, sentí interés por la música y a los 17 años estuve en mi guitarra. Empecé a trabajar en casas de cultura, en distintos espacios, en la casa de la trova y me empecé a integrar también a actividades con la AHS. Llego aproximadamente unos 5 o 6 años ya vinculada a la actuación como de que me gradué. Y he aquí, he estado vinculado dos años, me quedé a tu y yo trabajando para los miembros. Si tú eres yo y yo soy tú, somos nosotros. Soy bailarín profesional, graduado en la Escuela de Arte de acá de Guantánamo. Y actualmente radico en la compañía Danza Frammentada. Y llevo ya 6 años como bailarín aquí en la compañía, donde el maestro Lailado Navarro Tomacén es mi director. Y conozco el mundo de la asociación, ya que él me dio la oportunidad de expresarme a través de mi teoterapia. La asociación lo vi como una oportunidad para mejorar mis canciones, para tener referentes más cercanos. Tengo que compartir todo mi pensamiento sobre el arte. Me motivó porque realmente es una asociación que te vincula, además de todo, con el arte, pero en su totalidad. O sea, no solamente está el teatro, la música, la arte plástica, la fotografía, o sea, todo. Ya había participado en la asociación, en varios, en todos los concursos de jóvenes coreógrafos. Y me había gustado mucho la comunicación que había entre todos, la paz, el ambiente artístico que había. Al integrarme a la asociación lo que pretendería sería el lanzamiento de mi carrera, grabar discos, grabar videos, donde pueda proyectar todas mis ideas musicales. Ya ahí he estado adentrado en todas las ramas del arte en sí. Y creo que me gusta la música, me gusta el teatro, me gustan las artes plásticas y desde ahí me visualizo yo logrando todos esos tipos de cosas. Es un honor para mí, es como valorar los momentos, los minutos que he pasado ensayando, por tratar de lograr mi manera de expresarme. Un escalón bien grande en mi carrera, porque me va a ayudar a crecer. Seguir creciendo como ser humano, además. Integrarme a esos jóvenes artistas, a esa defensa del arte joven de Cuba, de Guantánamo. 45 años cumplen los órganos del poder popular en nuestro país. Mariela es una de esas delegadas imprescindibles para su comunidad. La siguiente historia nos acerca a la acción de esta Guantanamera. Veamos. Inquieta, dispuesta al diálogo, atenta a cada detalle de la comunidad, fiel al mandato de sus electores, casi incansable. Así es Mariela Carballo Vidal, una de esas líderes naturales que hacen valer la gestión de gobierno desde el barrio. Usted tiene que ser ejemplo, ser ejemplo, la negación, el compromiso y ese vínculo real, directo con el pueblo. Escuchar mucho, escuchar mucho, preocuparte por todo. No solo que si el planteamiento por el que tiene un problema de salud, ese trabajo preventivo, esos consejos, por todo. Al delegado o delegada, yo soy de la que digo que nada le debe ser a él. Y entonces, cuando usted une todas esas condiciones, esas cualidades, usted logra entonces que la población se sienta representada, que lo quiera. Y yo represento, yo no me siento Mariela, yo me siento la revolución cubana. Porque representar al pueblo, uno pierde hasta el nombre, porque ya no le dicen a usted Mariela, delegada. Con 15 años como delegada del Poder Popular en la circunscripción Hermanos Tudela del Consejo Popular Caribe en la ciudad de Guantánamo, esta carismática mujer se ha convertido de esas imprescindibles de la comunidad, ganándose el cariño y respeto de todos. Ella está al tanto de todas las situaciones en la circunscripción. Atiende a los niños, está al tanto de los ancianos, está al tanto de las embarazadas. Yo puedo decir que es una persona completa, completa, porque en todos los aspectos ella actúa ante los electores, pero además es ejemplo ante sus electores. Ante cualquier situación, cualquier situación es la primera que sale. Hay un sentir y un sentimiento que uno, pues que se apropia de él porque ve el accionar de la gente. Yo creo que Mariela es en esencia eso, es una acción constante con la comunidad. Y por supuesto, cuando usted ve a una gente que tiene esa entrega, pues uno no puede resistirse. Y yo creo que el vínculo y el cariño que siente la gente por Mariela es eso, es cómo ella se acerca al problema y cómo, aunque muchas veces no está la solución, está la cercanía, está el identificarse, está el tocar tu puerta y conversar y buscar una solución en comunidad. Ella es muy exigente, ella nos prepara a nosotros, ¿no? Citamos a todas las mujeres a un local, a un equilocal, y ahí nos reunimos todas y ella plantea la situación, lo que hay que cumplir, ¿entiendes? Y nosotros la seguimos porque ella es incondicional. Federada de convicción, Mariela Carballo Vidal, la delegada, confiere gran importancia a la participación activa y transformadora de las masas como expresión genuina del ejercicio real del poder estatal. Y en la participación a la solución de los problemas de la comunidad está la mano de los electores y electores. Eso es muy importante. Cuando la población se siente parte y forma parte, hay un sentido de pertenencia. Cuando usted ve eso, usted se siente mucho más comprometida y le queda mucho más deseo para seguir avanzando y para seguir representando a su pueblo. Ellos me dicen, sin usted no somos... No, 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 no. Sin el pueblo es que no somos nada. Porque al pueblo se lo debemos todo. Y cuando el pueblo se une, no hay obra que no se pueda fortalecer, que no hay acción que no se pueda materializar. Aún merecedora de varias distinciones y reconocimientos, la modestia encuentra en Mariela la vocación que enaltece al ser humano, capaz de darlo todo por y para el pueblo, como digna representante de éste. Y Dolquizar Ruiz Perdión, a tiempo. De esta forma nos despedimos desde la provincia más oriental de Cuba, Guantánamo, que como todas las provincias cubanas se suma a la celebración de la Jornada de la Cultura. Con la asistencia técnica del camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, despedimos la señal desde el Alto Oriente Cubano. Tengan excelente jornada y muy buenos días.